La Avenida Paulista por la escasez de alimentos, por los conflictos que hay con la seguridad y por todos esos derechos básicos que han sido impedidos en su país. Mi nombre es Irene Mendoza, soy venezolana de Caracas, estoy en San Pablo hace 15 años, no he podido volver a mi país de una forma u otra, estoy encerrada en otro país por causa de la situación en Venezuela. No hay comida, no hay medicinas, mi familia está allá, voy a visitarlos cuando puedo, arriesgo siempre la propia vida de uno, no existe, la gente está haciendo cola, la gente está pasando hambre, viven con miedo de salir a las 7 de la noche, ya no hay gente en la calle, hay que hacer filas y solo se puede comprar comida por el número de cédula, cuando se va al supermercado la gente tiene que hacer cola para recibir toallas sanitarias, papel higiénico, pasta, cosas básicas, no hay azúcar, no hay pan, hay que hacer filas enormes, la gente se agarra a golpes para tener pañales para los bebés, es una situación absurda, sin pensar en la cantidad de gente que muere diariamente por la delincuencia. Hoy día Venezuela es el país con un alto índice de delincuencia enorme, estamos atrapados los que estamos afuera porque no podemos volver, sin embargo estamos aquí angustiados y preocupados por los que tenemos allá. Lamentablemente la situación es insustentable y todo el que protesta tiene que cuidarse porque puede salir preso, están todos amenazados, mucha gente ha sido llamada por el SEBIN, conozco mucha gente que es llamada por el SEBIN en teléfono para decirles que quiten sus videos, que no salgan a las calles, que los conocen, que saben cuál es su carro, que cuáles son sus hijos, que cuál es su familia y que si no van haciéndolo de nuevo lo van a amenazar y los van a reprimir. Hoy sabemos de la cantidad de precios políticos que existen también y la cantidad de gente que ha sido reprimido, abusado, torturada y ni siquiera sabemos cuánta gente hay desaparecida. Realmente es una situación insustentable, absurda y Venezuela debía ser una de los países más lejos de muy bien y un país en el que estamos viviendo en la situación de dictadura y no de la paz. ¡Fuera Maduro! ¡Fuera Maduro! ¡Fuera Maduro! ¡Fuera Maduro! ¡Fuera Maduro! Mi nombre es Carolina Delgado, soy venezolana, tengo un año y un poco, unos pocos meses aquí en Sao Paulo, Brasil. Vivo con mi familia, con mi esposo, mis hijos, dejando a mi familia atrás. En Venezuela, mi mamá, mi hermano, su familia. Estamos aquí en solidaridad con esas personas, con nuestro pueblo venezolano que está pasando por una situación lamentable, triste, sin palabras para decir, por lo que estamos pasando, con la escasez del invento, con la escasez de medicina, con la inseguridad, con falta de seguridad física de las personas y estamos aquí por ellos, para hacernos sentir aquí en Brasil, en Sao Paulo, para transmitir nuestro mensaje, para que el mundo sepa por lo cual Venezuela está pasando. Que necesitamos de cada venezolano a nuestras personas valientes que están hoy en la calle, manifestándose por nuestro país, por recuperar la democracia, por recuperar la libertad, por ser otra vez el país que fuimos. Todos hermanos, todos unidos. Un saludo para todos ustedes. Y no, y no, y no me da la gana Una dictadura igualita a la cubana Y no, y no, y no me da la gana Una dictadura igualita a la cubana Y no, y no, y no me da la gana Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Rosalba Cardona Tengo un año y cinco meses aquí en Sao Paulo Desde que llegamos, montamos nuestro negocio de arepas Tenemos un cariño de arepas aquí Más o menos con el mismo tiempo de nuestra estadía aquí Ha sido bastante arduo el trabajo Porque aquí, bueno, como todos saben En Sao Paulo la vida es costosa Y tienes que trabajar mucho Para pagar impuestos Sin embargo, nuestra acogida aquí ha sido muy buena Nuestro público mayormente es brasileño Y para nosotros ha sido excelente, de verdad Salimos de nuestro país Principalmente por... Tuvimos muchos problemas de inseguridad En nuestra zona donde moramos Nosotros somos de Puerto Ordaz, Estado de Bolívar Empezaron a secuestrar a nuestros vecinos Hubo un incidente Mataron todos los antisociales Quedaron dentro de la casa Y mataron a todos los antisociales Mis vecinos tuvieron que salir más de 20 días Para la limpieza de la casa O sea, pasaron muchos acontecimientos Que hicieron que nosotros tomáramos la decisión de venirnos Mi hermano ya es permanente aquí en este país Y bueno, obviamente Nos facilitó muchísimo las cosas Muchísimo Todavía estamos temporarios Somos temporarios por dos años Y bueno, queremos desde aquí Que la gente de Venezuela sepa Que nosotros estamos con el corazón apretado Sabe, pendiente de todo De nuestra familia De toda la gente que está sufriendo Que su familia está sufriendo también Vamos, vamos, vamos a ver Gracias por ver el video.